Cositas por tiempo limitado a 1 de septiembre en Lidl, fijaos, vuelven las mini pizzas, en este caso las de salami, fijaos, a 2.49, que las habían quitado hace tiempo, pues otra vez las traen, y también están las de jamón york y queso, que son estas. Luego, una cosa que yo no la había visto nunca en Lidl, son los aritos de queso, como los que anunciábamos de McDonald's, pues ahora también, fijaos, los trae Lidl, salen en este caso a 1.99, también las clásicas varitas de pescado, ahí veis, que son estas, fichitos se llaman, figuritas empanadas. Este detergente, fijaos, fragancia, oriental, ropa blanca y color flor de loto y manteca de karité, de formil para 10 lavados, ahí veis y demás, ya no diréis si lo habéis usado a ver que tal sale, luego la lata era como metálica incluso, o sea, súper chulo, eso sí, 500 mililitros nada más. Y luego, fijaos lo que han puesto también para los peques, los clásicos estos de jugar a 1.90, ahí con los caramelillos, está el de los platillos, a mí me tocó el que ya estaba ahí con un puño fastidiado, fijaos también, de Batman, que graciosos. Luego también galletitas de sabores, a 1.99, también por tiempo limitado, ahí lo tenéis, sabor esponjita, que curioso. Y también, fijaos, zumo de néctar de frutas con un juguete en 3D ahí pequeñito, que veis en esa bolita ahí metido. Ahí veis los ingredientes, sus valores, siempre a tener en cuenta, y os enseño los diferentes modelos que hay, para que también vosotros lo sepáis, este de Paw Patrol, este de Peppa Pig, aquí, para que tengáis en cuenta. Y luego también han traído chocolatinas, fijaos, de letras que salen a 0.99. Y también, juntas a estas de figuritas, hemos encontrado mini chocolatinas, que salen a 1.29, aquí las veis, de diferentes tipos. Esta es la de Patrulla Canina, luego también, fijaos, esta va esta otra, de Transformers, chocolate con leche, esta de Peppa Pig, y esta de Bob Esponja. Un saludo.